Así es el nuevo Pikachu Jet de la aerolínea japonesa Skymark, que comenzó el pasado lunes a recorrer los cielos japoneses. Como parte de un proyecto turístico, el avión partió del aeropuerto de Hanede en Tokio y llegó ese mismo día a Anaha en la prefectura sureña de Okinawa. El avión está decorado con 10 Pikachus grandes, 5 a cada lado del avión. El interior de la aeronave está también decorado con la temática de Pikachu, incluyendo las comidas, uniformes de los auxiliares de vuelo y reposacabezas. Quienes vuelen en la fila número 25, en conmemoración al número del aniversario de Pokémon, recibirán regalos exclusivos. La zona de equipaje, facturación y check-in están decoradas con diseños de Pikachu. También los pases de abordar y las etiquetas que colocan en las maletas contarán con diseños del personaje amarillo. Estarán disponibles para su compra numerosos artículos exclusivos como una medalla dorada conmemorativa, chocolates, mini bolsas y juguetes del Pikachu Jet PC. Durante el vuelo, los asistentes podrán escuchar temas de la franquicia de Pokémon y ocasionalmente, algunos anuncios con la voz de Pikachu. Pikachu. Esta noticia puede parecer agridulce para los fanáticos de Pokémon en el extranjero, con las fronteras de Japón aún cerradas al turismo internacional. Sin embargo, te tengo buenas noticias, el Pikachu Jet estará sobrevolando los cielos del país del sol naciente los próximos 5 años. Por lo que seguro si viajas a Japón cuando se abran nuevamente las fronteras al turismo internacional, podrás volar en esta bonita aeronave. Si te gustó este video no olvides reaccionar, compartir y comentar. Por cierto, etiqueta a las personas con las que te gustaría viajar en este bonito avión. Pikachu.